Hola querido Z, soy Frank Bienvenidos a Legendas Z El día de hoy les traigo El Ultimate Clash Que acaba de salir hace unos días No me pregunten hace cuantos, no me acuerdo hace cuantos Pero vamos a pasarlo No lo he pasado la verdad, no lo he hecho En todo este tiempo Que ha salido, hace como 4 o 5 días Que salió, no lo he hecho Así que vamos a pasarlo, vamos a ver que Que tan complicated está Y ya Y eso sería todo Y pues vamos a ver, creo que con el equipo Normal que llevo, es tan chido Tech, significa que el último Freezer, perdón, es tech Entonces Necesitamos guardar personajes Bien mamalones De Intel Ok Que nos vamos a llevar entonces aquí Para este muchacho que va a dar Medianamente lo mismo Este juez ya sirve El bogueta ya sirve Muy bien, pues nos vamos a llevar Este equipo que tenemos aquí Realmente Para este primer stage No importa mucho Muchos usan el equipo De Tim Bardock Muchos usan el equipo De Las fuerzas especiales A pesar de que es combinado Es correcto Son buenas Son buenas opciones Claro que sí Yo por mi parte Uso personajes Intel Que sé que no voy a Que voy a terminar no usando Del otro lado ¿Verdad? Pero todo tranquilo Todo bien Entonces Vamos a ver Pega bien Y yo espero Esto se acabe Rápidamente Es correcto Vamos bien Aquí nuestro buen Cooler Cooler Metacooler Metacooler Mis gatos andan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Mis gatos andan peleando No sé por qué Pero bueno Yo creo que vamos a tener Que darle un time out Al señor Snow Un time out Al señor Snow Mientras seguimos viendo Cómo Goku termina esto Seguramente Yo creo que sí lo termina No lo sé Pero yo creo que sí Casi no De hecho no Casi nada No, no Ni cerca de acabarlo Pinche Goku Bueno Aquí viene Aquí el super equipo Del equipo Del señor Bardock Ese sí lo debe acabar Ahí estamos Ajá Correcto Y Bravo Ok Se acabó el primer stage Bueno No stage Pero Nivel Consiguiendo piedras Para el aniversario Claro que sí Ya están listos muchachos Para el aniversario Ok Y a partir de aquí Ya es un poquito más rápido Decidir qué voy a llevar Porque Nos vamos a ir con Strength Nos vamos con Extreme Y todo más sencillo Entonces líderes Este y este Estos dos Este Nos quedan dos espacios Vamos a llevarnos A los freezers Los freezers Vamos a llevarnos A los A los A los A los Creo que la vez pasada No usé a los A los A los freezers Entonces Bueno aquí no tenemos Ah Necesitamos Bueno Está bastante bien Para un LR Y no sucedió No llegó el LR Pero bueno Ahorita vamos a ver Ya les dejamos Todas las orbs Para el LR Sin problema Alguno Para el LR Claro que sí Todo cool Todo bien Todo normal Y casual Y mientras tanto Las animaciones Han estado La verdad me gustan mucho Las animaciones De este juego Para todos los que Habían extrañado Para todos los que Habían extrañado El canal Estoy haciendo lo posible Para que se retome La mayor cantidad De días posibles Ahorita lo estoy pensando Pum Vámonos Nivel 2 acabado Stage 1 terminado Nivel 1 Ah chinga No era el otro Nivel 1 Nivel 1 Stage 2 O como es Como están separados Estas manos Nivel 2 Y este es el stage Ok bueno Bu Agility Entonces vamos con De hecho Este ya subió ¿No? 130 Pro 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 Entonces Vamos a estar Intentando Voy a estar Intentando Subir Videos Lo más posible Tres días A la semana Creo que va a ser Ahorita Lo que se va a estar Subiendo Tal vez por ahí Ah De hecho Estoy pensando Muy seriamente En que Se hará Se van a retomar Ah que pendejo Creo que hubiera dejado Mejor al Freezer de inicio Bueno Se van a retomar Unos videos Que hice hace ya Varios años De Dragon Ball Justamente Que se llamaba Dragon Ball Super Adictos Estos videos Serían en otro Estudio Hace ya varios Años Lo Comento Y entonces Voy a estar Volviendo a subir Estos videos Yo creo Y espero les guste Ahí Inicio Todo El Hola soy Frank Y El No dejen de levantar Sus manos Para darle su energía A Goku Ahí inició Todo Ese fue el motivo De la circunstancia Del por qué De Te cae de mares Ok Porque suena como Suena en mi departamento Como se ve Uno de estos juguetes Chillones Porque yo no tengo perros Tengo gatos Por lo tanto Yo no tendría Uno de estos juguetes Y aparte Ah Vamos a ponerlo así Y aparte Estaría muy chistoso Que Que hubiera algo así Justo porque Este O sea Si no fuera eso Posiblemente sería un ratón El cual estaría muy extraño Que se metiera a mi casa Pero si se metió a mi casa Güey Un ratón que se mete a una casa Con tres gatos No lo recomiendo No lo recomiendo mucho Que digamos De igual Y mis gatos Son amor y paz Y deciden no hacerle nada ¿No? Así como Ah No te preocupes Señor ratón ¿Qué era? Ah Espera Pero Pero si Oiga No sé No sé Estaría muy Muy Sería un shock Para mí Que Que se metiera Un ratón A mi casa Honestamente Sobre todo Porque no sabría Qué hacer O sea Lo salvo Dejo que mis gatos Jueguen con él Dejenme en los comentarios Si ustedes Qué harían Si ustedes Estuvieran gatos Y de pronto Viera un ratón No Así Un ratón así Pegado a la pared No mames Por favor No me mates ¿Qué harían? ¿Dejarían que sus gatos Jugaran con el ratón? ¿O Salvarían la vida del ratón? Y le dirían A ver Niños Pues para eso Tienen sus pinches juguetes Juegan con sus juguetes Dejen a este pobre ser humano A este pobre ser vivo Ser Y estar Y ser feliz Y vivir su vida En otros lados Señor ratón Por favor Ya no entre usted aquí A mi casa No sé No sé No sé No sé Yo quería Yo tengo que estar En esta situación Para Para decirles Qué haría yo Pues ustedes Ustedes han estado En esa situación O saben perfectamente Bien lo que harían Déjenme en los comentarios Y Me voy a reír mucho Yo creo Definitivamente Me voy a reír mucho De esos comentarios Pero bueno Ya estamos a punto De acabar El stage Con el señor Trunks Strength Trunks Niño Strength Por el momento Todo bien Todo cool Todo sin ningún problema No nos Hemos preocupado Por Nara Por Nara Y Este Y pues ya No Ya no sé Ya lo acabamos Ahora vamos ¿Quién tocaba aquí ya? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Hace tanto que no hago Los Los eventos de Dokkan El otro día En un stream Que estaba Estaba haciendo stream de Dokkan Justamente Intel Ok Justo estaba haciendo stream de Dokkan Y entonces Llegó un 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 chavo nuevo ¿No? O sea Llegó un Un viewer nuevo Y entonces Y entonces Me preguntó Que si ya había hecho Los extreme Super Battle Roads Que si había hecho esto Y lo otro Y todo ¿No? Y entonces Este Pues bueno Le dije Pues la verdad No O sea Hace mucho tiempo No No le dedico Mucho tiempo Al juego ¿No? Entonces Ahora que se está Retomando Este Este Pues este canal ¿Verdad? Ahora que se está Retomando este canal Pues Yo creo que Vamos a tener que Empezar a hacer Todas esas cosas Todas y cada una De ellas ¿Por qué? Eh Pues porque es importante ¿No? Tener el contenido Porque no lo he hecho No sé exactamente ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué? O sea cuánto tiempo semanal Se van a hacer Creo que esta semana Van a subir dos videos De Dokkan Si no es que ya subió uno Acuérdense que yo grabo Como por paquetes Entonces No sé cuándo va uno Y cuándo va otro Entonces no sé Si ya subió el video O si va a subir apenas No lo sé Pero Lo importante Es que estamos aquí Y que hay salud ¿No? Lo importante es que hay salud Principalmente Debo decirles chicos Que sí es extraño Es extraño hacer Dokkan Con Alejandro Era muy divertido Hacer Dokkan Con Alejandro La verdad Muy padre Y este Pero bueno En algún punto El aniversario Tal vez Se nos pueda unir Un rato Vamos a ver Que Que logramos Para el aniversario Ay bueno Pero ya lo va a matar El otro wey Da igual Pues vamos a ver chicos Pero Este Eso sí Alejandro Siempre 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 Les manda Muchos saludos Muchos Muchos saludos Se acabó Vamos al último Muy bien Muchachos De hecho Me acabo De dar cuenta Más o menos Creo que esto es un buen tiempo Para Para que podamos tener más contenido Lo acabo de decir En este instante Así que Vamos a Cortar aquí Y vamos a grabar Un segundo video Con el nivel 3 Y los 5 stages Del nivel 3 Entonces muchachos Muchas gracias por haberme acompañado Espero estén muy bien Cuídense mucho Este Si les gustó este video Denle like Suscribanse al canal Comenten Y compartan Y Nos vemos en un próximo video Recuerden Nunca dejan de levantarles Sus manos Para darles su energía A Goku Que dijo Nunca dejan de levantar Sus manos Para darles su energía A Goku La lucha La lucha La lucha Ela Para darles su剛剛 Esquerda La lucha Que diesen Va a darles su La lucha Y La lucha La lucha